¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo este combate es gracias a nosotros que les traemos un equipazo muy muy bueno El clásico Golbat doble contraataque como vígoro de cambio seguro Ojito que ese Yelesen le hace counter al primero y al cambio seguro también Así que vamos a irnos directamente por el Terra Temblor, obviamente Terra Temblor no va a ser suficiente para debilitarlo Ni la mitad de su vida, pero si le va a hacer un daño decente Mientras los contraataques a pesar de ser daño resistido van a hacer su trabajo Muy muy bueno Vigoroth, uno de los mejores cambios seguros para la 1500 y de los más baratos que se pueden hacer No solamente está Deoxys Defensa, Sableye, sino también Vigoroth como un muy buen cambio seguro Aquí vamos a irnos directamente por el Terra Temblor, vamos a dejarlo muy tocado al oponente Y bueno, la mejora, la mejora de Golbat hermanos Estuvo muy muy potente, lo usé todo, 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 todos los sets que tuve hoy Los 25 combates y me dio un resultado muy muy bueno hermanos, de verdad Sorprendente Mi Golbat no es el mejor de todos, lo tengo purificado Pero le tengo un cariño muy muy grande a este pequeñísimo Golbat Que bueno, como algunos ya sabrán, lo obtuve, fue mi primer, mi primer poke oscuro Y pues bueno, salió decente de Ibis, lo purifique y quedó casi casi exacto para, bueno, exacto para la 1500 Y aquí por ejemplo, Talon Flay, bueno, vamos a darle, tiene dos básicos Al tercero puede lanzar el Nitro Carga y el Pájaro Osado Obstrucción es la solución a todo hermanos Vamos a dejar que nos lance, si es osado no nos va a debilitar Ojito al dato, que un Pájaro Osado no nos debilita Muy bien Y después de este ataque cargado vamos a lanzar Obstrucción, obviamente, otra vez Vamos a bajar la defensa al oponente y subirlo la nuestra El oponente termina por escudar, bueno, está gastando sus escuditos ya Ya lo pudo haber sido un Tajo Umbrio, pero no lo llevamos con Tajo Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es ir directamente al Tajo Cruzado Y a ver, el oponente tiene que escudarlo sí o sí O va a dejar muy tocado a su oponente, a su Pokémon Y bueno, sacamos rápidamente y nos cambian, nos cambian a su poderosísimo Stunfis Y ahora Stunfis contra nuestro Golbat La mitad de su vida, un Bola Sombra, aguantamos a un Avalancha No aguantamos absolutamente nada Bola Sombra por aquí, Bola Sombra por allá El oponente lo escuda, claro, tenemos que irnos a lo seguro Ya que con la mejora de ataque ala vamos a cargar muchísima, pero muchísima más energía El oponente se quedó sin energía, 1, 2, 3, 4, 0 Sin energía, vale, escudamos Y al quinto básico que va a lanzar el Avalancha Nosotros lanzamos nuestro Bola Sombra, 1, 2, 3, 4, 5, pum, 5 y Bola Sombra Vale, aquí rápida, comenzamos un lead bueno Comenzamos un lead bueno y como se darán cuenta hermanos, el Bola Sombra Esto fue bueno para Golbat en sí Porque ahora podemos spamear de mejor manera el Bola Sombra Que miren, si hubiese sido un Golbat con un poco más de ataque O pues un Golbat oscuro hubiésemos acabado con ese Medichan sin necesidad de escudar Y tenemos el doble contraataque para estos Bastiodon Para esos Stumpis, para esos, no sé, cualquier otro Acero Un Registeel por ejemplo Y sí, Registeel es uno de los más complicaditos que podemos tener Para enfrentar a nuestros 3 Pokés Porque en sí, un Ola Certera nos destroza a prácticamente los 2 Pokés de atrás Y un Electro Cañón nos destroza al primero Aquí vamos a lanzar rápidamente el Golpe Cuerpo Que sería suficiente para dejarlo muy tocado Y no debilitarlo, pero bueno, ganamos la... No, no ganamos absolutamente nada Y bueno, es su último Poké del oponente Vamos a lanzarle Colmillo Veneno tras Colmillo Veneno Para nerfear al oponente Pero la mejora que le dieron de ataque a la estuvo muy buena En sí fue más beneficioso que perjudicial para nuestro Poké Porque, bueno, sí, pierde un poco de spam con el Colmillo Veneno actualmente Pero lo recupera con el ataque a la O sea que no ha mejorado ni ha empeorado absolutamente nada Es más, ha mejorado el Bola Sombra Ojito, el Bola Sombra que lo vamos a estar spameando a diestra y siniestra Ahora, sí, estamos muy bien Me gusta muchísimo Claro, lo mejoraron sin romperlo tanto Pero bueno, su mejora estuvo buena, eh Su mejora estuvo buena Me gustó muchísimo como llegamos rápido al Bola que te asombra Y bueno, aquí podemos aguantar un Carantoña Un Hidrobomba, quizás aguantemos Pero Carantoña Así, necesita lanzar un Rayo Hielo O pues, Carantoña En este caso, no tiene seguramente Rayo Hielo Ya que lanzó el Carantoña Y lo normal era el Back to Back de Rayo Hielo Pero bueno, vamos a lanzar... Bueno, aquí se nos saca Mew, eh Mew vamos a lanzarle el Golpe Cuerpo Veamos si podemos llegar al Back to Back Vigoroth está haciendo un muy buen trabajo Como siempre, Vigoroth rompiendo el meta Tiene que lanzar sí o sí Seguramente va a ser Nitro Carga Y Herbalazo Veamos Nitro Carga Muy bien de parte del oponente Y ahora sí podemos sacar a nuestro Golbat Sí, Golbat, ¿verdad? Golbat, Golbat, Golbat O a Obsta Golbat, muy bien Es que claro, tiene un Counter para nuestro... Nuestro Golbat Así que vamos a lanzar rápidamente el Colmillo Veneno Para nerfear al oponente Un daño muy bueno Un daño neutro Sí, es que me da pena también el Colmillo Veneno Como lo nerfearon para ese Nido Es que mataron a Nido Literalmente lo mataron Y aquí el oponente pues... Ya es F Porque vamos a lanzar un Colmillo Y luego tenemos a Obsta Para solventar la partida Eso fue un Counter Tras Counter, hermanos Y miren Muy bueno, muy bueno Solventamos una partida Prácticamente perdida Aquí tenemos que escudar Obviamente por el Terremoto Pero una vez que lancemos El Obstrucción Ya no necesitaríamos escudar el Terremoto Porque necesitaría un Terremoto Y una Avalancha para debilitarnos Y claro Dos Terremotos creo yo que necesitaría Pero de todas maneras Estamos muy bien Y aquí es cuestión de escudar nuevamente Porque puede ser otro Terremoto Y si es cierto No nos va a debilitar Ni con un Terremoto Ni con una Avalancha Incluyéndolo Pero Es mejor Gastar los escudos, hermanos De nada vale Presumir Que no gastaste escudos Contra un oponente Cuando al final Te pudo haber derrotado Y son puntitos Puntitos Medichan contra Un Lid bueno Estamos teniendo un Lid Malo, bueno Malo, bueno Y aquí nos sacan Ojo a Nocturl No tenemos una respuesta clara Obviamente para Nocturl Pero Tenemos al poderosísimo Y vigoroso Vigoroth Si Contraataques Daño neutro Golpe cuerpo Sería una mejor opción Aquí Ojito al dato Ataque aéreo Seguramente va a ser Ataque aéreo Y pues vamos a lanzar rápidamente El golpe cuerpo Veamos si hacemos prioridad Prioridad Muy grande Grande, grande, grande Contamos perfectamente Bien los básicos Para hacer prioridad Y si Un golpe cuerpo Sería casi suficiente Para debilitarlo Pero va a lanzar El ataque aéreo Y veamos Que pasa aquí Ataque aéreo Uff Y al final caemos Los dos hermanos Y dije No Seguramente no va a sacar A su Medichan Así que vamos a sacar A Obstagoon Y sacamos a Obstagoon Y el oponente Saca a su Reiji Y dije Guau, guau Que grande Que buena leída Le dimos al oponente Sabías que Si, estamos muy bien Obstrucción Y cambiamos rápidamente Al poderosísimo Golbat Aquí dejamos pasar Absolutamente todo Verdad Si, dejamos pasar Absolutamente todo Seguramente va a ser Un puño de hielo De todas maneras Puño de hielo Aún resistimos Y miren como cargamos Super rápido El bola sombra Y obviamente Esto fue prioridad Vamos a lanzar El bola sombra Para ver Si podemos debilitar Al oponente Obviamente es un si No escuda nada Y la partida Está solucionada Porque vamos a lanzar Full colmillo venenos Colmillo veneno Tras colmillo veneno El oponente no puede tener El back to back De sus ataques cargados Y nosotros no vamos a escudar Absolutamente nada A nuestro Golbat Los dos escudos Van para el poderosísimo Obviamente Obstagon con sus contraataques Y obstrucción Pero bueno Aquí el oponente Pues termina por rendirse Y cambiamos Muy bien Cambio seguro Vigoroth Como siempre Es daño neutro Si Y ojo que lo tienen Con alas de acero Pero de todas maneras Estamos No bien Pero vamos a intentar Recuperar la ventaja del cambio Miesos contraataques Como estamos rompiendo El oponente se está quedando Y eso me indica Que no tiene una respuesta clara Para los contraataques De Vigoroth Porque si tuvieran lucha Lo hubiese sacado Vamos Golpe cuerpo Y ahora sí Unos básicos extra El oponente se quedó pegado Un par de básicos Creo yo O un básico Pero de todas maneras Vamos a aprovechar el bug Y lanzar el golpe cuerpo El oponente lo escuda Pero tenemos el otro golpe cuerpo Aquí Para debilitarlo De una vez Por todas Vamos Golpe cuerpo Sí Y ojito al dato Que podemos recuperar La ventaja del cambio Pero dije no Golbat le pega todo Todo le pega a Golbat Vamos Vamos a farmear un poco Con Golbat Dos básicos extra Es muy muy bueno Nos sacan Azumarill Ojito Tenemos ventaja de energía Colmillo veneno Tras colmillo veneno Si no hubiesen nerfiado Colmillo veneno Hermano estoy seguro Que Golbat lo hubiese roto Muy bien escuda Y nosotros tenemos que contar Perfectamente bien Los básicos Son cinco básicos Para el rayo hielo Seis para el cara de Antonia Y siete para el hidro bomba Vamos Un básico extra Perfecto Rápidamente Golmillo veneno Y vamos a llegar muchísimo antes Tiene un básico extra El oponente Un básico Dos Tres Cuatro Al cuarto básico No dejamos ni siquiera Que llegue al quinto Vamos a lanzar rápidamente El poderosísimo Golmillo veneno Y el oponente Se queda finiquitado Tenía un Swamperto Con pistola de agua Me sorprende mucho Lanzamos el colmillo veneno Obviamente para nerfiarlo Y GG La partida está GG Solamente que me queda decirle Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos en serio En el siguiente video Y gracias por haber apoyado A todos los videos últimamente Que de verdad Que ustedes son Lo máximo hermanos Obstrucción aquí eh Ojo que la obstrucción Hubiese sido mejor El Si El tajo Pero de todas maneras La partida está súper finiquitada El terremoto que nos va a lanzar No nos va a debilitar Y es GG No Hidrocañón encima eh A básicos A básicos A básicos Ahora si gente Los quiero Bye bye Me ponen un doble tiempo Y empiezo mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo como el pico Se conoce de una forma muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La verdad que sigo Le cuento dejada He venido todo en el minuto Me sentación Que ha pasado mi bro Se te acabo la preparada El estilo va a probar Sobre esto tiempo Si lo debes argumentar